¿Esperas que se apague el bombillito? ¿El bombillito va parpadeando? Ya, está parpadeando ¡Está parpadeando! Ahí está grabando ¿Se cambia por el pez en el fondo? ¡Claro! Yo me siento más acostada ¡Claro! Y se mueve muchísimo ¡Sí! Pero para hoy yo creo que es un parpadeo ¿Ahorita cuándo? ¿De giro? Ok Echale dos vayos Me reporta donde viene Ok ¿Tendiste el radio o sí? ¡Sí! Son las 12 y 17 Desviar el eclipse como lo pueden ver ¡irim de Squadron! ¡Viva! Gracias. 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 Doce y treinta y dos minutos. ¿Allá no está, Daniel? Allá? Sí. Sí. Gracias. 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 Gracias.